qué tal cómo están amigos bienvenidos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo aquí retomando nuestras actividades normales verdad anunciarles como ustedes ven en el vídeo de rancho la esmeralda gracias a don joven que nos aporta estas imágenes y tiene una gran variedad tuve que ocupar aquí una mi libretita para poder anotar todo 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 lo que se les está ofreciendo a ustedes y que van a poder ver en las imágenes de este vídeo que esperamos sea de su agrado y lo puedan apoyar y después del sustito esperamos que muchos muchos puedan ver este vídeo compartan los y ahí pues díganle a otros que se suscriban o denle like para qué youtube verdad y nos recomiende a otros eso nos ayuda así es que ayúdenos ustedes también denle like al vídeo compartan lo y para crecer mucho es decir para que otros también nos conozcan díganles que también nos hayan en facebook en tick tock por ahí estamos también bueno a lo que venimos nos dice don joven que por ejemplo tiene toros que ya están trabajando algunos lo quieren así y otros que ya van a trabajar ya casi hay que preguntar siempre porque tiene diferentes edades pero también de diferentes líneas por ejemplo de la que se llama fardo fit de mutum es una de las líneas que tiene y algo que me parece interesante aquí y vamos a profundizar más en este tema que está bonito ya había escuchado en anteriores vídeos que don joven menciona que tiene líneas que sirven para romper con sanguinidad recuerden que en lo poquito que yo puedo entender esto en los animales funciona algo similar que en los seres humanos no hay que mezclar la sangre de dos animales que vengan sean hijos del mismo padre misma madre o algo así porque el resultado los hijos serán defectuosos como los seres humanos por eso es que ahí nos dicen verdad y la ley incluso se asegura hoy que cuando uno se va a casar no esté ahí casándose con hermanos hermanas primos o primas verdad porque no no funciona de esa manera entonces en el caso de los animales igual pues hay una alternativa acá y nos dice don joven que hay embriones que sirven para eso porque son de líneas abiertas en este caso los embriones que él tiene y cuando digo embriones me refiero a animales producto de embriones eso para el argot aquí ganaderístico vamos a hablarlo así cuando decimos embriones en este caso nos referimos a un animalito ya verdad ahí que ya nació ya está ahí la vaca o el toro pero son para romper con sanguinidad y en este caso de krishna 2 así que para quienes deseen eso ahí está verdad ideal porque es de línea abierta ya vamos a ver cómo profundizamos más en este tema para ampliar nuestro conocimiento de esto y verle la importancia pero siguiendo les mencionando de lo que tiene disponible don joven tiene hijos directos de jaguardo gabiao algunos productos de inseminación artificial que es un procedimiento y también de fertilización in vitro las iniciales efe y ve que ustedes van a ver marcadas en algunos de esos ejemplares otra línea tiene también hijos de espeljo recalco esto digo los nombres para que ustedes verdad busquen en internet qué clase de animales y cuál es el prestigio que tienen estos en la descendencia de estos que estoy mencionando también tiene otros que son resultados de embriones hijos de nobre de cal en novias tiene nietas de sansao recuerden ya estamos hablando de líneas lecheras también tiene nietas de radar edades pues edad mínima 10 meses algunos de 10 meses y de ahí se va a 10 11 12 para arriba para arriba hasta llegar a 30 meses entre 10 y 30 meses tiene estas novillas otra pregunta que nos hace mucho si tienen novillas preñadas y también tienen novillas preñadas ahí usted pregunta y también otras que están por preñarse más líneas hija de sultado también hay hijos de estaño de cubera estaño de cubera y algunos también que son de fertilización in vitro vamos a ver voy a decir los nombres antonione antonione verdad don nobre ya lo mencioné incluso antes fardo fit de mutum también lo había mencionado y teatro de silvania esos son otros de los que tiene disponible don joven y recuerde que ya hemos dicho no todo guir es lechero hay que preguntar que sean de líneas lecheras o de características lecheras en este caso don joven tiene vacas de esas líneas como las que son descendientes de jaguar o las que son descendientes de sansao tiene también de otras razas como lo son gusera que también son embriones de fertilización in vitro ya listos para trabajar y también nos menciona una línea de fertilización in vitro hijos de fogral entonces así amplio amplio el esquema solo está que ustedes le llamen a don joven y que si no tienen el número le llamen a cristian para que le dé el número o me llamen a mí para que le dé el número de don joven y directamente con él ya puedan tratar asuntos de precios ahí ustedes pues vayan pensando que muchas de estas son líneas y genéticas puras y por ende no estén pensando en en un precio pequeño menos de mil dólares aún en algunos que les digo que solo son de 10 meses de edad ya tendrán su precio como de línea lechera o genética puras así es que les digo eso ahorita no me voy a complicar verdad y excusándome sobre precios porque sé que eso es algo que ustedes siempre nos dicen pero ahí estamos entonces contentos de estar aquí miren aquí siempre con ustedes gracias por seguirnos apoyando repito compartan el vídeo de él en like suscríbase si aún no lo ha hecho y así pues vamos a seguir aquí al pie del cañón así es que amigos aquí les dejo este vídeo pueden comentar lo que quieran ahí abajo pedir más datos y ahí se los vamos a estar presentando gracias por vernos siempre en otro vídeo más de su canal el salvador en el campo un poquito más de su canal Torete 12 sobre 22 Es de fertilización en litro El padre de él es Krishna 2 Es de fertilización en litro